¡Ah! ¡Tomen esto, Toilet! ¡Toma! ¡Bruh! ¡Si hubiera... ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Mi mano! ¡Si hubiera... ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Mi mano! ¡Ah! ¡Me voy de aquí! ¡Ah! ¡Chu, chum! ¡Ah! ¡No! Te vuelvo a ver, jefe Toilet. ¡Toma! 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 ¡Ay! ¡Ya! ¡Bruh! ¡Shh! ¡Ya! 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 ¡Toma, jefe Toilet! ¡Tal vez esté muy destruido, pero nunca me ganarás! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Toma! ¡Ah! ¡Y este Toilet! ¡Qué! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah! ¡Au! ¡Ya estoy más fuerte que nunca! ¡Toma! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! 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 Ahora si de nuevo jefe Toilet Estoy aquí Lo he matado Oh mira quienes son los dedos Tomen esto Toma Si ve Ay Toma 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 Ahora vienes tu Toilet Nunca puedas matarme Toma 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 ¡Bah! ¡Aaah! ¡Ha, ha, ha! ¡Hey, hey, hey! ¡Tudo! ¡Toma! Ay, ¿a dónde estoy? ¿Este quién es? Toma, toma. ¡Oye! Estoy muy destruido, pero puedo. Se lo tomo. ¡Toma! Mi brazo se rompió. Ahora sí pueden matarlos a ustedes. ¡Ya! Tomen. Toma. Mejor me voy de aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Se murió! ¿Quién lo estaba esperando a ustedes? Aquí quiero guardar el espíritu hermano. Tomar. Tomar. Ay, mi cuchillo y mi brazo. Pero no importa, todo el otro, le doy, le doy. Ay, me trae sin brazo. Adiós. Aquí estoy, el espíritu hermano grande. ¿Quién va primero? Bueno, voy contigo. Toma, toma. Ok, el último para terminar, chicos. Ja, ja, ja. Toma, toma, toma. Toma. Toma, 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 Gracias.